Bueno, seguimos en agritotal.com, Congreso de Asagir, ahora estamos con Leonardo Sargis, director de Confiagro. Bueno, Leonardo, vos venís analizando un poco al sector desde hace unos años, ¿cómo ves al girasol? ¿Cuáles son las oportunidades que querés que se presentan y que no estamos aprovechando? Hola Hernán, gracias. A ver, yo creo que este Congreso de Asagir que hoy estamos asistiendo nos marca también la posibilidad que tiene el girasol en la Argentina, que no está siendo explotado. O sea, Argentina siempre tuvo la particularidad de tener excelente genética de girasol, llegó a ser el segundo país más importante exportador del mundo y hoy la verdad que ese papel lo hemos perdido. Hay mil razones por las cuales lo perdimos. Si yo digo hoy un productor de girasol con todos los problemas que está teniendo, sea por las zonas, el costo de producción y el tema de las retenciones, cuando uno mira lo que es el girasol en sí, es medio loco que todavía esté pagando 32% de retenciones, con lo cual te hace muy poco competitivo si querés eso. Entonces, tal vez estamos mirando el árbol que nos tapa el bosque. Yo creo que lo que hay que mirar es una proyección, es decir, cómo Argentina vuelve a recuperar el papel que tenía respecto al girasol, que la verdad que creo que es un tema de un mix entre políticas de gobierno, políticas públicas de motivación, de que no perjudica al productor, con impuestos que no sean distorsivos y un aliento a la producción de este material, ¿no? Bien, vos también venís hablando mucho de tema trigo. ¿Cómo es este año el trigo? Si bien se viene un aumento en la superficie, ¿qué estás viendo vos? Bueno, el aumento en la superficie del trigo, la verdad que se da por cosas que no deberían darse, ¿no? Yo parezco que tiro, que pincho los globos, pero la verdad que es así. Este año tenemos muy buena humedad en todo lo que es los perfiles de suelo, si querés, sudeste, sudoeste, parte de Santa Fe y Córdoba también. Y aparte hay muchas hectáreas del año pasado de cebada que vuelven a trigo, con lo cual vamos a tener un aumento de casi 700.000 hectáreas más. Llegaremos a 4.100.000, 4.200.000 hectáreas. Es una buena superficie de trigo, pero después viene el otro paso, es qué va a pasar el productor en diciembre cuando tenga que cosechar, va a tener la tranquilidad de poder venderlo cuando quiere, va a vender el trigo al mejor precio como debería ser, vamos a poder exportar sin problemas o los ROE, los cupos y todos los problemas siempre nos van a seguir molestando. Ahí está el punto. El trigo convengamos que no es un cereal barato para producir y hay zonas, ejemplo el sudoeste, que no tiene alternativas. O hago trigo o hago cría. Entonces hay mucha gente que para poder hacer trigo o no hace trigo porque no lo puede vender y vende, si querés, su cabeza de ganado hoy que están a buen precio. Entonces creo que me parece, volvemos a lo mismo las políticas públicas que alienten a la producción, me parece que ahí es donde el gobierno, este gobierno la verdad que no sé si lo va a poder hacer, pero sí yo soy muy optimista en el mediano y largo plazo cuando cambian las cosas, porque la verdad es que cuando uno habla con el espectro político de cuáles son las cosas que se deberían cambiar, todos lo tienen muy claro. ¿Ves que puede haber una oportunidad por este aumento de la superficie, si bien no está acompañado de políticas que bajen el intervencionismo, una oportunidad para el gobierno de decir, bueno, no intervengo tanto porque tengo más trigo, así no castigo la producción del año que viene? Ojalá, yo la verdad que yo digo, ya estamos a 27 de mayo y dentro de unos días ya se larga la siembra en algunas zonas, en las zonas más tempranas, con lo cual me costaría creer que el gobierno diga una acción motivadora, como por ejemplo, eliminar las retenciones al trigo por las próximas dos campañas como mínimo, dar un incentivo de créditos blandos a la producción, el motivar de decirle que nosotros vamos a venderle trigo a Brasil como vendíamos al mejor precio, bueno, todos son factores de que si el productor los tiene, rápidamente yo digo, no aumentaremos solo 700.000 hectáreas, aumentaremos casi más de un millón. Ahora, mi opinión personal es que estamos un poco tarde ya, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Hernando. Muchas gracias, Hernán, gracias. Gracias.